Bueno, especialista en seguridad en el mundo y el que ha seguido de cerca a lo que ocurre también en México y esta presión de los cárteles de la droga. ¿Por dónde se tendría que empezar? Porque esto ya hablábamos del culiacanazo, pero esto es más grave porque ya hay niños que han muerto. Edgardo Buscalia, te saludo con mucho gusto. Buenos días. ¿Qué se tiene que hacer? Hola, ¿cómo estás? Mira, lo que se tiene que hacer está documentado en la experiencia de 67 democracias que sufrieron actos de delincuencia organizada ligados a terrorismo y los instrumentos jurídicos en un Estado de Derecho, en una democracia, ya están escritos en México. México además ratificó todas las convenciones internacionales de las Naciones Unidas ligadas a delincuencia organizada, ligadas a terrorismo, actos de terrorismo, financiamiento de terrorismo. Está todo firmado. Ahora tenemos que reorganizar al Estado mexicano para que las atrocidades que tuviste ayer, por ejemplo, la de la familia LeBarón, bebés calcinados, bebés de seis meses calcinados, niños de cuatro, seis, once años asesinados, en fin. Esas atrocidades que yo veía en Colombia, en las áreas donde los paramilitares masacraban a poblaciones rurales, el mismo tipo de masacres, se abordaron a través de la tipificación no sólo de delincuencia organizada, sino de actos de terrorismo con delincuencia organizada, con lo cual tú tienes que asegurarte, primero, que tengamos la Casa en México en orden, o sea, que la Fiscalía General de la República reciba las denuncias que está enviando la Unidad de Inteligencia Financiera, donde la Unidad de Inteligencia Financiera ya documenta los vínculos entre políticos, empresarios y mafiosos en diferentes estados del país, incluyendo Chihuahua, y ahí la Fiscalía tiene que tomar esos casos e impulsar, judicializarlos, que no lo está haciendo, de más de 135 denuncias de la UIF tú tienes que solamente cuatro o cinco han sido abordadas, o sea, imagínate tú lo que te estoy diciendo, o sea, te estoy diciendo que el 95% de las denuncias de la UIF no son abordadas adecuadamente por la Fiscalía General de la República, y adentro de la Fiscalía tú tienes ahí a gente honesta como la fiscal anticorrupción, que ha estado impulsando causas contra individuos, específicamente, pero que lamentablemente trabaja aislada, aislada totalmente, de la Fiscalía Antilavado, que no existe acto de corrupción sin lavado, entonces tenés a la Fiscalía Antilavado por un lado, sin abordar los casos, las causas por corrupción de la Fiscalía Anticorrupción, tenés al Aceido sin abordar los casos que lleva la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Antilavado, o sea, que tenemos tres fragmentos de la Fiscalía General de la República en donde la mano derecha no sabe lo que está haciendo la mano izquierda, entonces eso no ayuda a desmantelar estas redes criminales que masacran a ciudadanos en tu estado y en otros, lamentablemente, entonces, tenemos que reorganizar, el presidente tiene que dar un manotazo en la mesa en las reuniones de gabinete y forzarlo a Gertz Manero a recibir esas denuncias, judicializarlas, las denuncias de la UIF, y comenzar a operar con las fiscalías de la UIF, a través de lo que llaman los italianos un pool antimafia, que viene a ser una mesa de trabajo, donde por cada causa penal, por corrupción, delincuencia organizada, lavado de dinero, actos de terrorismo, se juntan en la misma mesa un juez de control, que se asegura que todos los actos de las instituciones vayan de acuerdo al debido proceso y a los derechos humanos, juez de control coordina a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Estatal, tiene que haber un enlace, un oficial de enlace representando a cada institución, inteligencia militar, inteligencia civil, inteligencia financiera, SAT, aduanas, Policía Federal, claramente está, y la Unidad de Investigación Patrimonial, en este caso del estado de Chihuahua, de Javier Corral, sentada ahí. Y cada una de esas instituciones tiene un pedacito de la evidencia, que hoy anda dando vueltas aisladas, sin judicializarse, y cuando juntás los pedazos del rompecabezas mafioso en el pool antimafia, comenzás a abordar no solo a los asesinos de los bebés de ayer, sino también a sus políticos que los protegen, a los empresarios que los financian, que están en Chihuahua y en Sonora, y ahí comenzás a desbaratar lo que se llama al esquema mafioso. La mafia, hay que explicarlo el señor Durazo, porque eso creo que no lo entiende, él es un político de la vieja guardia, entonces estos temas no los domina. Una estrategia de seguridad no es una estrategia antimafia, una estrategia antimafia incluye a la estrategia de seguridad, o sea que no te asalten, que no te entren a tu casa, pero conlleva cuatro dimensiones. La estrategia antimafia tiene que tener una estrategia judicial de desmantelamiento de la dimensión política del cartel de Sinaloa, por ejemplo, la dimensión de políticos que los protegen, que reciben financiamiento de campañas electorales, ahí necesitas que la Fiscalía General de la República incorpore a CEPADE, al pool antimafia. Después tenés que tener la dimensión empresarial, legal, las empresas mineras, las empresas agropecuarias que operan en Sinaloa, etc., que no se las está tocando. Las empresas inclusive de prófugos no se las está tocando. En el caso de Lidia Cacho, donde también tenés un esquema mafioso, un exgobernador, empresarios mafiosos y el cartel del Golfo intentando asesinarla, las tres dimensiones de un esquema mafioso, político, empresarial y sicarios, están intentando asesinarla a la periodista Lidia Cacho. Ahí tenés que uno de los implicados tiene tres empresas de seguridad en Puebla, tres empresas de seguridad en Puebla, que hoy me olvidé decirlo en otras entrevistas, en donde una de ellas está recibiendo dinero de la gobernación de Barbosa, en contratos. Entonces hay que desmantelar a las empresas de estos tipos y después tenés que desmantelar a la protección social que ellos reciben. Muchas veces ellos se constituyen en ONGs, en sociedad civil, usando una pantalla de sociedad civil, y tenés que eliminar a los sicarios. Entonces esas cuatro dimensiones no las tiene México todavía. No hay una estrategia antimafia en México. Nunca la explicó el señor Durazo. Entonces yo le diría al señor Durazo que en vez de estar diciendo que quizás los criminales terroristas de ayer se equivocaron, quizás hubo confusión, decía Durazo, que en vez de actuar como un abogado de la delincuencia organizada, que actúe como el secretario de Seguridad Pública de este país y comience a elaborar una estrategia antimafia. Porque sin eso no vamos a poder desmantelar a estos asesinos que están masacrando a México desde hace décadas. Entonces ahí vamos un poco hacia la propuesta que te estoy mencionando. Escribimos un libro junto con un mexicano... ¿Escreo por castigar? Por lo que veo entonces, Edgardo, disculpa, empezando porque debe de dar un manotazo al presidente ordenar a Gertz Manero castigar y judicializar los casos, pues para que no queden impunes. Coordinar, coordinar. Porque en ese momento, por ejemplo, Gertz Manero no permite que la UIF entre al proceso penal de judicialización. O sea, la UIF le entrega la denuncia y después la UIF queda fuera de la tartulia. Entonces tienes que incorporar a la UIF, incorporar al SAT, incorporar a aduanas, incorporar a inteligencia militar, inteligencia civil, a un pool, a una mesa de trabajo donde todos los días se reúnen para intercambiar información y para que el fiscal pueda impulsar un caso contra la red. Ahí tienes que tener a la fiscal anticorrupción, a la fiscal antilavado y al fiscal de Seido, trabajando los tres en esa mesa de trabajo. Eso es lo que tiene que hacer el presidente. Obligar a Gertz Manero a que establezca un pool antimafia, obviamente coordinado por un juez para proteger los derechos humanos de víctimas imputados. Entonces, eso el presidente tiene que hacerlo ya mismo. No necesita más recursos, no necesita otra ley, no necesita otra institución, ya lo puede hacer para comenzar a abordar casos como el de LeBarón y otros casos como el Culiacanazo y otros así. Porque hoy tenemos a la Fiscalía General de la República con fiscales que no están entrenados para poder dibujar una red de políticos empresarios para conocer cuál es esa red, quiénes son, cómo se operan. Eso lo hacen agentes de inteligencia, pero lamentablemente no están sentados en las mesas de trabajo de los MPs y por lo tanto las causas que impulsa el MP son impulsadas contra personas, contra un pedacito pequeñito de la delincuencia organizada y nunca realmente la tocas, como red criminal de cientos de políticos empresarios y cientos de sicarios. O sea, eso no se hace en México lamentablemente. Entonces no tenemos una estrategia antimafia funcionando y eso hace que seamos tan inefectivos en México para combatir a esta delincuencia organizada. Lo que te estoy proponiendo lo hacen 67 democracias del planeta, no solamente Suiza, Alemania y Francia o España, lo hace también Brasil, lo hace Colombia, lo hacía Brasil con Dilma Rousseff, lo hacía Brasil con Lula y lo hace Brasil con Bolsonaro. O sea, esto no depende de ideologías. Entonces yo le diría a los ideólogos de partidos como John Ackerman y toda esta gente que está hablando de militarizar, esto no tiene nada que ver con militarizar. Las democracias que te estoy hablando tienen unidades antiterroristas civiles que no tienen nada que ver con militares que abordan estos temas junto con los pools antimafia. ¿Una intervención de Estados Unidos, Edgardo? ¿Una intervención o ayuda? Lo que dijo Trump, lo que está ofreciendo Trump, dice ayuda militar, ¿cómo ves esto? A ver, Trump es un hombre... A ver, Trump lanza tweets como espasmos cada vez que algo sucede para ganar puntos políticos con sus bases. Trump es un hombre en donde 34 psiquiatras, psiquiatras, científicos, se reunieron en la Universidad de Yale, que es una de las universidades más importantes de Estados Unidos, junto con Harvard y Stanford, 34 y se reunieron hace unos pocos meses para declarar que Trump está enfermo mentalmente, tiene un problema psiquiátrico que pone en peligro. O sea, que lo que declara Trump son disparates que yo no... Militarizar es un disparate, no solamente porque México ha venido militarizando hace más de 15 años este proceso, desde el 2006 principalmente, pero antes también con Fox, y ha causado miles de muertos, fosas comunes, o sea que la militarización no está entre las cartas que el presidente López Obrador debe considerar. Que el presidente López Obrador contestó bien, lo está tratando de contener a este desquiciado, y trata de que no haya peleas, y lo está tratando tan bien como se lo puede tratar a un tipo, a un personaje que insultó a México en muchas... Entonces, administra, claro, lo administra diplomáticamente y lo debe seguir haciendo. No, a ver, las unidades antiterroristas que las de Estados Unidos funcionan muy bien son civiles, son formadas por agentes FBI, con asesoría de la CIA, agencias policiales locales, fiscales, o sea que no estamos hablando de nada militar. Las unidades antiterroristas de Europa son iguales, no tienen nada que ver con militar. Tienen fuerzas especiales de policías altamente entrenados que eliminan a estos enargúmenos, o los detienen y los judicializan. Entonces, no hay que caricaturizar, porque yo he leído disparates de los ideólogos de López Obrador que flaco favor le están haciendo a México y a los ríos de sangre que están corriendo en México cuando argumentan que todo lo que proponga Buscaglia o lo que proponga X son soluciones de la CIA, son disparates. En el año, hace 10 años publicamos un libro, fue publicado, entre paréntesis, por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, o sea que te imaginas que el libro no va a ir en contra del Estado de Derecho mexicano, todo lo contrario, es donde trabaja además Ackerman. y ahí ese libro que publicamos con Andrés Römer hace más de 10 años, se titula Terrorismo y Delincuencia Organizada, así se titula, lo pueden bajar gratis además. Y en ese libro que publicamos van a ver cómo las 67 democracias del planeta desmantelan a grupos como los paramilitares, no solamente Estado Islámico, sino a ETA cuando cometía actos de terrorismo contra la población civil, no tiene que ser motivación religiosa, política o económica, cualquier grupo armado, delincuencia organizada o grupo guerrillero que utiliza la población civil cometiendo actos de violencia contra la población civil para obligar al Estado a hacer A o B, liberarlo a Ovidio o irse de un territorio, eso se define en todo el mundo como un acto de terrorismo. Entonces la formación de unidades antiterroristas ayuda a que los pools antimafia, te acuerdas que te expliqué que es un pool antimafia, ¿no? trabajen con mucha más capacidad financiera, con más recursos humanos, mucha mejor inteligencia operativa, y si México liga, vincula su unidad antiterrorista y su pool antimafia con las 72 unidades antiterroristas de países democráticos, pasa a poder desmantelar la presencia del cartel de Sinaloa en 81 países, que es donde están ahora, ya sea con bases operativas para obtener insumos, ¿no? Hojas de coca en Colombia o seres humanos donde ellos los compran y los venden en Argentina y después los mandan a México, los va desmantelando en todos los países. Eso es lo que les duele más. Entonces, yo espero que ahora con la declaración del Congreso norteamericano, ayer a la noche, justo ayer, declararon que están considerando incluir a los carteles mexicanos como grupos terroristas, que es algo que venimos proponiendo desde la publicación de este libro de la UNAM que publicamos hace años, este despertar va a hacer que la delincuencia organizada comience a temblar y cometa menos actos de violencia. Porque yo inclusive con estas declaraciones pretendo de alguna manera hacerles entender a estos carteles que ya no son trabajos académicos si no estamos amparados por el Congreso norteamericano y por otros congresos europeos que van a empezar a incluir al cartel de Sinaloa, al cartel del Golfo, que están mandando sicarios a asesinar a Lidia Cacho, que eso es algo que la gente no sabe, vamos a incluirlos como grupos terroristas. De la misma manera que se los incluyó a los paramilitares o a ETA o a quien sea, no importa. Lo importante es preservar la vida humana y evitar más atrocidades contra bebés y niños como las que viste tú ayer. Totalmente de acuerdo. Edgardo, pues como siempre te agradezco tu tiempo y muy valiosa tu participación para enriquecer el debate y lo que se debe de hacer y lo que no se está haciendo. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias por tenerme en tu programa. Hasta pronto. Al contrario, por tu tiempo. Conclusiones, Héctor, entonces rápido y una invitación rapidísimo por el tiempo. Mira, lo que acaba de decir el señor Buscaglia, yo retomo la parte que habla de la fiscalía. El fiscal Gersmanero hizo un diagnóstico y estableció que hay 33 mil órdenes de aprehensión por ejecutar. Esto te demuestra el grado de ineficacia que tiene la fiscalía general para realizar su trabajo. El gran problema, el gran drama en nuestro país se llama Fiscalía General de la República. Está ausente, hay ineptitud, hay altos niveles de corrupción, hay ausencia de capacidad, es una estructura anquilosada que no está realizando su función y que es una prioridad reestructurar totalmente desde el portero de la fiscalía hasta el nivel más elevado para que empiecen a cambiar las cosas. Muy bien, una invitación breve, por favor, porque ya tengo... Fíjate que la Barra Sonorense de Abogados organiza un curso sobre la impartición de justicia para adolescentes, así como en el sistema penal acusatorio y oral, que se impartirá este viernes 8 y los días viernes 8 y 22 de noviembre de 4 a 9 de la noche y los días sábados 9 y 23 de noviembre también con el mismo horario que serán 20 horas. Se impartirá en el auditorio Presidentes del Supremo Tribunal de Justicia. ¿para quién va dirigido? Va dirigido para abogados, para litigantes. Les recuerdo que para poder litigar en el sistema de justicia para adolescentes tiene que contar con una certificación. este programa lleva ese objetivo de que quienes no están todavía certificados poder tomen este curso para que se les pueda autorizar litigar en esta área. Entonces, vamos a ver.